Muy buenos días, muy buenas noches o muy buenas tardes, dependiendo del rincón del planeta, desde donde estés conectado. No importa si estás del otro lado del mundo, no importa. Bueno, para los terraplanistas que creen muchas cosas extrañas, no entenderían este mensaje, pero en todo caso, para todos los que están, por ejemplo, como el pana Luis Mata, que siempre está pendiente, está en el otro lado del mundo, igual que Argen y Salazar, y todos los que están pendientes, bienvenidos a una nueva edición de la Conversa Futbolera de los lunes. Entonces, bienvenidos todos, sobre todo aquellos que por primera vez llegan, ¿sí? Si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas a este canal, para que sigas recibiendo con el contenido que vamos a experimentar el día de hoy. Venimos de una doble fecha FIFA. Mañana van a jugar los jugadores que no pudieron ver minutos en los dos partidos, contra Italia y contra Guatemala, van a jugar a puerta cerrada con un equipo de Houston, con el Dinamo, con el Dinamo de Houston. Pero tenemos que hablar de muchísimas cosas que nos dejó esta doble jornada de fecha FIFA. Un partido contra Italia, para muchos, de una manera muy bien jugada, que mostró una selección que puede apuntar a cosas como ya apuntó, por ejemplo, contra Brasil. Un partido contra Guatemala, no solo por el rival, porque no creo que haya que desmeritar al rival, que el rival también propone, sino también por la falencia y las dificultades que mostró la selección el día de ayer. En todo caso, vamos a revisar el día de hoy lo que nos deja esta doble fecha FIFA. Los que aparecen como jugadores fijos. Los que aparecen como, no digamos indiscutible, pero sí como referentes en todas las listas que se puedan hacer en este momento. Los jugadores que apuntan a la titularidad, las variantes que hay por posición, las novedades. Con TOI tenemos que hablar también de las novedades que a lo mejor no se presentaron, pero que sin duda forman parte del radar y que formaron parte de esto. En resumen, las valoraciones aquí entre todos, porque esta es la conversa futbolera. Un espacio donde la voz del suscriptor también es protagonista, como lo son los jugadores, como son los técnicos y todos los protagonistas del espectáculo. Aquí se abre entonces una nueva edición de la conversa futbolera a nombre de JuegaEnLínea.com, el lugar más seguro por lejos para divertirte. Recuerda que JuegaEnLínea te regala, entre otras cosas, 10 dólares como bono de bienvenida si te suscribes usando el código naranjazos que está aquí abajo. Si el código naranjazos, con eso vas a acceder a 10 dólares como bono de bienvenida para jugar, probar la plataforma y si ganas, puedes retirarlo todo. Todo en menos de 10 minutos ellos te ofrecen retirar todo sin ningún problema. JuegaEnLínea.com, el lugar más seguro para divertirte, que además es también patrocinante oficial del FUTB, y además te ofrece la Liga Fantasy del FUTB. No la has jugado, prueba la plataforma con la Liga Fantasy del FUTB, la única y la oficial, además de la Liga FUTB. Bueno, gente, bienvenidos todos. Entonces, por supuesto, también los que siempre están conectados a ver qué vamos a hacer aquí en la conversa, los que siempre andan por ahí compartiendo. En todo caso, agradecidos siempre por aquellos que comparten este contenido, porque hacen que cada vez más gente como tú se ingrese aquí a la conversa futbolera. Por supuesto, agradecidos con tus likes, porque tus likes hacen que más gente como tú también se entere en vía YouTube que existimos, que estamos por acá, que no estamos tan bajo perfil. Así que bueno, nada, comenzamos. ¿Y cómo comenzamos siempre? Bueno, por supuesto, comenzamos siempre revisando y pasando lista, porque aquí somos cual colegio, así, liceo militar, pues. Vamos a pasar lista a ver quiénes están acá hoy presentes en la conversa futbolera, y para eso volteamos para acá y empezamos a pasar lista para darle la bienvenida a Carlos Algeo Padilla, Charlie Ramírez, Cristian Rojas, Darwin González, David Hidrobo, Diego López, Sender Materano, Gregorio Colmenares, Grafis Gastán, Javier Guerra, Javier Méndez, Jorge Enrique Morales, Mantenimiento, Natacha Conache, Pedro, Pipa Rojas, Raxero Cerro, Raúl Fernández, Ronin 5K, ah, bueno, tenemos par de los vinotintos, de los vinotintos, no, de los moderadores que están haciendo acto de presencia acá, por lo que estoy viendo, Pipa Rojas, Raxero Cerro, Raúl Fernández, que hay dos formas de estar haciéndote ver y sin que te hagan ver. Pero bueno, así es el equipo de moderación de esta conversa futbolera. Y vos dándole la bienvenida a Yamiles Montilla, a Pipa Rojas, a Cruz Daviart, Adelino Alexander, Cristian Rojas, para ver, para ver, Aligator Fizz, Bla José, Javier Ruiz, Joel José Uzcategui, el hizo Capitán, Joao Antonio, Ronin Andrew. ¿Qué más tenemos por acá que no haya nombrado? Cristian Rojas, creo que ya. Por aquí se movió la lista para variar, David Hidrobo ya, Solineta, Carlos Algeo, Alexis Cardoso, Espartano, Javier Méndez, estamos hablando ahí en el Dream Team, Vladimir Piña, Gregorio Antuárez, Daniel Luna Guillén, Jesús Ramos, Miguel Salas, Iván Lotrillo, Ali Reyes, Arnaldo Montilla, Orlando David. ¿Quiénes más tenemos por acá? Déjame pasarme acá, porque aquí en pantalla oscura no los veo bien. Ajá, ahora sí, mejor. ¿Quién más tenemos por acá? Para darle la bienvenida, Natacha con H ya, Miguel Salas, bueno, creo que ahí, bueno, siempre voy a saltar alguno porque somos muchos aquí, normalmente somos muchos, así que bueno, nada, bienvenidos. Arranca entonces esta edición de la conversa futbolera en una presentación de juegaenlinea.com, el lugar más seguro para, para divertirte. ¿Cómo comenzamos todas las conversas futboleras? Bueno, leyéndolas ustedes, porque la voz del fanático es protagonista aquí y comenzamos a leer el mensaje más viejo que me muestra YouTube aquí, de Yamiles Montilla. Bendiciones y saludos, Armando, gracias por tu dedicación. Ya que no puse el cronómetro, vale, cinco minutos para ustedes, cinco minutos para mí, así esta conversa. Yamiles Montilla dice, bendiciones y saludos, Armando, gracias por tu dedicación y arduo trabajo que nos regalas todas las semanas. Oye, Yamiles, muchas gracias. Vas a ser uno de los pioneros y testigos en seguir a la Vinotinto hasta llegar al Mundial. Bueno, somos varios, somos varios los que estamos siguiendo la Vinotinto al Mundial, pero sí, vamos a estar aquí, vamos a ser, vamos a estar presentes. Pipa Roja, Armando, saludo. Quiero mi Vinotinto y confío en, en, tenemos que ser muy claro, damos un paso adelante y otro atrás. Vi muchos errores, tanto defensivos como del mediocampo, muchísimo por mejorar. Pipa Roja, hay jugadores Vinotinto que no son lo mismo en la selección como en sus equipos, sin nombrar a alguien. Esto es así, muchísimo por mejorar. También tenemos problemas muy graves en la definición de las jugadas, no tenemos gol, lamentablemente solo Salomón hace el trabajo, urge buscar a alguien que cierre la jugada. Vamos a hablar de esas cosas. Cruz David, poco se habla de la campaña que están haciendo el UCB y la Angostura. Angostura, sobre todo, con un trabajo discreto y dando resultados rápido y rematema de distancia. La verdad que sí, lo se nombra poco, pero lo de UCB y lo de Angostura, en la tabla de posiciones, ahí están marcando pautas, ¿no? Adelino, no podemos seguir justificando la selección. Qué bueno, vamos a copiar el mensaje de Adelino, el tema de la justificación eterna que sucede con cierta frecuencia en nuestro fútbol. A ver, ya va, que copié aquí y volví a copiar, lo perdí. Ya va, un segundito para tenerlo acá, listo. Ok, aquí está. Después te leo, Adelino, y comentamos. No podemos seguir justificando la selección, lo hicieron mal. Es por esto que los brasileños y argentinos son los mejores. Critican como debe ser. Bueno, define como debe ser. Pipa Roja, Cruz Aviar, Angostura le pasó por encima del Tachira del Caracas. Están haciendo muy buena campaña, es verdad. La defensa del medio campo no sirven, pero ¿por qué tan generalizado, Adelino? Me alegro por Wilker Fariñas, yo también. Cristian, ya vamos a hablar de él. Buenas noches, Pedro. Cruz David, Angostura, ¿qué pasó? ¿Cómo es? Angostura que pasó toda su historia en segunda, y aún así no desapareció. Ahora dando pelea en la primera edición, y creo, yo sin escándalos de deuda, poco a poco va creciendo. Adelino dice, la delantera no conecta con Salomón. Ahí vi a Machis pateando como un loco en vez de pasar el balón a Salomón. Cruz David, he visto los partidos de Lucía y Angostura. Angostura es un equipo rápido, buen juego, remate a med distancia, cosa que le falta mucho al equipo del fútbol. De paso, tiene un buen arquero. Javier Méndez, buenas noches. Saludos a todos en la conversa. Armando, hola Armando. Saludos, saludos aligator. Bla José, buenas noches a Armando. Seguro muy cansado por la fumigación en el Dream Team. Se autofumigan solo. No, ahí estaba conversando en el Dream Team con alguno de los que se acercaron. Ahí estaba conversando. Habla Armando, yo a Antonio. Saludos, el hizo capitán. Cuidado, Venezuela gana los tres partidos de fase de grupos. Y colocamos de líder. Soñar no cuesta nada. Así como dice Bocha, nuestra mayor rival. Somos nosotros, nada es imposible. Es verdad. Eso que dijo Bocha alguna vez y que lo ha repetido. Nuestro rival somos nosotros mismos. Es una gran realidad y lo vamos a hablar ahora. Déjame copiar esto, Ellison, para comentarlo. Ah, Blas, te refieres. Bueno, claro, pero es que claro, había que contestarle al sujeto, este enfermo que está aquí. Porque siempre, él no puede, su objetivo en la vida es despertarse y ver qué estoy haciendo yo. Entonces, claro, está aquí. Pero bueno, hay que exponerlo de vez en cuando para que no mienta tanto. Porque es muy triste, es muy triste, es muy triste. Joel José. Hola, Armando. Buenas noches. Buena actuación de la Vinotinto ante Italia. Pudimos ganar, pero los descuidos de la saga nos pasaron factura. Y Guatemala, partido flojo. Das bien para hablar aquí algunas cositas, Joel, así que voy a copiar tu mensaje acá. Ronin5k. Buenas noches. El partido de Italia es la Venezuela que conocemos, pero contra Guatemala para mí fue un asco de juego. Caramba. John Antonio. Vamos a ver cómo sale la lista para la Copa América. Me gustó ese tema. Ponle fecha a eso y que cada quien vote. Claro. Armando el audio. Sí, al principio susto, ¿no? Porque teníamos tiempo que no pasaba. Yo no sé por qué tenía eso clicleado ahí muteado, ¿no? Pero bueno, no se escucha, dice John Antonio. Él hizo capitán. Armando, yo entre tanto, entre Tere, no entiendo, entre tanto Argentina y Uruguay van a hacer un último partido de amistosos en junio antes de Copa América porque nosotros no hacemos uno. En teoría hay un partido para, para antes. Esto es lo que están tratando de coordinar. Armando, es una encuesta que diga si Cádiz y Pereira merecen ir a la Copa América. Dice Dieguito. Pipa Rojas, no hay audio. Volvió, volvió, dice Cristian. Pedro, no se escucha, soy solo yo. Necesitamos un 9 que defina. Salomundo es eterno, dice Diego López. Jorge Enrique, buenas noches. Gregorio, buenas noches. Armando, el partido contra Italia. Muy bueno. Veo malas lecturas en los cambios. Fue una falla que se notó. Ronin 5K. Ni Cádiz ni Pereira merecen ir a la Copa América. Si queremos seguir siendo reconocidos como un equipo renacido, debemos de votar lo que nos sirve. ¿Cómo vas a decir tú que ni Cádiz ni Pereira merecen ir a la Copa América? ¿Qué es eso, Ale? ¿Pero por qué son así? Dígame Pereira con el partido que hizo ayer. Armando. Saludos. Rack 0-0. Diego López, Armando viene cansado de una batalla campal que tuve en el Dream Team. No vale. Nada que ver. Más bien que estaba ahí. Bueno, estaba distrayendo mientras empezábamos nosotros, pero me tuve que venir para terminar el montar el programa. Carlos Algeo. Armando, saludos desde Australia. Otro australiano, vale. Ender, Armando, saludos, mantenimiento, saludos y abrazos con ánimo de pito a todos los haters. Charly Ramírez. Armando. Estaba esperando tu video en vivo. Saludos, bienvenido Charly. Soy Solineta, dice. Saludos a Armando. Saludos, Solineta. Javier Guerra, Armando Torres, el único al que le gusta Pereira. No es malo, pero a ese chamo le falta muchísimo. Javier, el único no, porque Bocha lo puso de titular ayer y lo dejó a los 90 minutos. Así que creo que al cuerpo técnico también le gusta. Y si quieres hacemos una encuesta y hacemos una evaluación de Pereira. David Hidrobo, Armando, saludos. Acá pilas con tu programa. Bien, David. Daru González, Armando, buenas noches. La doble fecha no me dejó un buen gusto en el partido contra Guatemala. Grafica Stam, saludos a Armando. Esperando el retorno de Sotelo y los partidos de Salomón y David Martínez. Soy del pensamiento que el Bocha debe ya trabajar en definir el once titular y trabajar mucho en automatismo. Bueno, ya eso está bastante trabajado, Grafica Stam. Déjame, para no extenderme acá, copiarlo y hablamos ahora porque es parte de lo que es bueno hablar hoy. Like a Life recuerda a Javier Méndez. Sergio Castañeda, contento por nuestra vinotinto. Javier Guerra, tengo más de 10 partidos esperando un gol de tiro libre de Otero. Y cada vez patea peor. Ender Materano, ¿por qué no le dan chance a Peña Sauner? Se merece unos minutos. Seguramente jugará mañana. Alexis Cardoso, Batista quiso armar un trabuco contra Guatemala y lamentablemente muchos jugadores no respondieron a las expectativas. Vamos a copiar esto, Alexis. Y lo comenzamos ahora para leer más mensajes. Ah, bueno, yo estoy genial. Puse el cronómetro hacia adelante, hacia atrás y decía, oye, ¿qué tanto rato tenemos leyendo mensajes? Tenemos siete minutos y medio leyendo mensajes. Genio. Vamos a poner el cronómetro que es, editar temporizador, ponerlo aquí en cinco y arrancamos. Bueno, me toca a mí. ¿Por dónde empezamos? Bueno, vamos a empezar por lo siguiente. Yo voy a referirme a un programa que ya grabé y que les voy a compartir mañana. Y que tiene que ver también con lo que vamos a hablar hoy. Y en gran medida la idea es resumir lo que voy a comentarles el día de hoy. Y vamos a empezar por el arranque siguiente. Fíjense ustedes. Hay jugadores en este momento que, para mi consideración, son jugadores que... Bueno, yo planteaba este tema en Twitter, que es el tema que les quiero plantear ahora. Yo creo que nosotros, como comunicadores, es mi opinión. Por ahí lo hablaba, me preguntaba sobre eso y debatía un poquito con el pana periodista... No consigo aquí, se me olvidó tu nombre, pana. No sé si estás escuchando y me daría mucha vergüenza contigo que se me fue tu nombre. Galvis, Oscar Galvis. No conseguí el mensaje, pero con Oscar Galvis estaba debatiendo el tema. Porque yo pongo que yo creo que nosotros no creo que seamos quienes debamos decir cuáles jugadores deben estar y cuáles no. O sea, nosotros como comunicadores aquí, vaso comunicante del tema. Yo no creo que debamos decir con vehemencia, mira, estos son los que deben estar y estos son los que no deben estar. Yo creo que eso es labor del seleccionador o del cuerpo técnico. Sin embargo, sí creo que desde el análisis y las valoraciones, que lógicamente para eso estamos acá, podemos hacer... Yo sí creo que podemos señalar a jugadores que marcan diferencias. En mi caso, yo creo que después de esta doble ficha y atendiendo el recorrido de los seis jugadores eliminatorias, para mí hay tres jugadores que marcan diferencias. ¿Por qué digo que marcan diferencias? Por lo siguiente. Porque se nota cuando están y se nota cuando no están. Porque cuando a ti te hace falta un jugador y lo notas, empiezas a ser un jugador de esos que, si bien nadie es imprescindible en la vida, ni tú, ni yo, ni nadie, porque siempre va a haber alguien que se te sustituya, son jugadores que para mí, para mi criterio, y según lo que hemos visto, son jugadores que realmente tú lo resientes en el partido cuando no están y lo notas positivamente cuando están. Y me quiero referir específicamente a tres. Salomón Rondón, que sí estuvo, obviamente, y Jefferson Soteldo y Yángel Herrera, estos dos que no estuvieron. Salomón Rondón porque se sintió contra Italia, hizo un partidazo, pero contra Guatemala no estuvo y se sintió cuando no estuvo. Y no es esta la idea para caerle a golpes a Cádiz, después podemos hablar de Cádiz en el próximo corte. Vamos a hablar de Cádiz en el próximo corte porque creo que se está haciendo un poco injusto con Cádiz y con Otero, más allá de que no los veo titulares en este momento. Y Jefferson Soteldo que se notó que hizo falta, esos desbordes, los arranques, el encaramiento, la diferencia que aporta en su extremo. Y Yángel Herrera en el orden y en la basculación y en el orden tanto defensivo y en el equilibrio ofensivo para poder salir con orden y poder hacer las recuperaciones adecuadas. Entonces para mí en este momento hay tres jugadores que realmente marcan diferencias. Sin embargo, en el mismo tuit hablo de los siguientes jugadores que yo creo que son para tomar en cuenta y ya les voy a dar para mí quiénes son jugadores que deben estar porque están haciendo méritos para estar según mi criterio. No es que yo obliga, no, si no están en esto. Bueno, para mí yo creo que se han confirmado como jugadores importantes para hacer convocables John Aramburu, Alexander González, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Jordan Osorio, Miguel Navarro, Brujo Martínez, Cristian Cáceres, Dani Pereira, Tomás Rincón, Darwin Machís, Jefferson Zavarino, Samuel Sosa que no estuvo esta vez, Joseph Martínez, Rafa Romo y Joel Graterol. Me parece que este grupo de jugadores son jugadores que podrían estar fácilmente y creo que son los que están en mejor momento si la convocatoria fuera ahora. Habría que ver quiénes pueden sumarse y quiénes pueden desbancar quizás algunos de ellos de aquí a junio que pueden pasar muchas cosas o de aquí a mayo cuando se haga la convocatoria. Entonces, para mí por ahora esos tres son como que tú dices van y otros y de entre este grupo que creo que apuntan que pueden ser digamos titulares en cualquier momento. Aquí ya me pasé de once y empezamos a tener una profundidad, pero ¿por qué les digo que nos pasamos acá de cantidad de jugadores? Alexander González puede ser titular. Empezamos a tener profundidad, pero bueno, no me voy a extender más porque ya me sonó el reloj acá, así que reseteo para que empecemos con cinco minutos porque les toca a ustedes y luego leo algunos de los mensajes que he copiado acá y hablamos de Cádiz y de Romulo Otero para hacer unas consideraciones que quiero compartir con ustedes. Refrescamos aquí el chat de la conversa futbolera y vamos a leer qué dicen ustedes por acá. Tu contenido son humanos y pueden equivocarse. Ajá. Elvis Pacheco. Rincón tiene competencia, Rondón no tiene competencia. Muy buena frase. Elvis es así. En este momento es así. Airo Colmenares. Pereira es nuevo, es muy chamo, pero excelente. Gustavo Freites. Para mí Venezuela con Soteldo. Yángel Herrera y David Martínez en la Copa América. Tendrá otra cara para competir contra los grandes. Bueno, no nombré a David Martínez. Craso error mío para mí. Bueno, vamos a ver cómo se confirma de aquí a mayo, pero para mí David Martínez creo que lo vamos a tener en Copa América. La caba en banca. No convocaron a David Martínez y aún esperamos a Kevin Kelsey. Orlando, pero es que... Lo que pasa es que no me quiero alargar. Déjame copiarte aquí también para aclarar alguna. Hay gente que tiene dudas de por qué no convocaron a David Martínez. Ahora lo conversamos. Palarmando, muy bonito lo de Aramburio y Alexander. Pero ajá. Y David Alfonso, pregunta Adrián Hurtado. Bueno, tiene competencia. Elvis Pacheco. Armando, te jugaron camomina con ladrín que polla. Sí, vale. No pueden verse que les empiezo a pegar duro porque entonces... Ah, no, no se puede. Ah, bueno, ahí está. Elvis Pacheco. Saludo. Contra Guatemala es normal. Jugamos con suplentes, pero cuando metimos a Salo, entre otros, se vio la clara dominación de Venezuela. Gabriel Almarza. Si seguimos con mente mediocre, no llegaremos a nada. Jugadores de equipo y no de selección. Caso Zavarino y Ocadis. Jugadores supra valorados. Caso Otero. Otro rincón. Armando, hay que ser autocrítico. Gabriel, ahorita vamos a hablar de eso. Voy a copiar tu mensaje para leer mensajes y hablar de estas cosas. Porque la autocrítica está... Ojo. José García. Armando, hace poco salió una noticia que mañana la Binotinto jugará un partido de puertas cerradas con el equipo de Houston. Es correcto, José García. La Binotinto va a jugar mañana para emplear a los jugadores que no vieron minutos. Todos estos muchachos que no vieron minutos, los jóvenes, Telasco y tal. Todos van a ver minutos mañana en ese partido de puertas cerradas. Un partido de entrenamiento contra el Dínamo de Houston. Andy Silva. Es bueno ver todos estos resultados. Al final son para corregir. Lo opino los muchachos ante Guatemala. Muy ansioso de hacer gol. Poco colectivo. Henry Pacheco. Cádiz y Pereira son tremendos jugadores, pero tienen que madurar un poco más. Yulia Ailas. Juampi tiene que estar. Eso es lo que le falta a la selección. Un 10 neto. Edison Romero. Ayer Venezuela salió creyéndose superior y eso lo llevó a salir desbocado. Lo que motivó al desorden de media cancha hacia adelante. Ferraresi salvó los muebles más de una vez. Y Graterol unas cuantas. Por lo menos dos. Ronin 5K. Amigo Armando. Lanza la encuesta de Pereira. Elvis Pacheco. El doble 5 es lo más competitivo. Donde hay profundidad. Exacto. El hizo capitán. Yo me pregunto quién sería el 9 cuando no esté. Eso a veces me preocupa. Sí. Cuando Rondón no esté, dice el hizo capitán. A mí también. Simón Powell. A mí parecer todos están en sintonía. Cuando tengamos a Soterno y Herrera será un equipazo. Pero es la Armando Bocha Batista apenas prologa su dirección técnica con la vino tinto. Apenas un año y nota lo magistral de su trabajo. Paso a paso, él confeccionará al equipo con mayor efectividad. Un año tiene el Bocha. Y mira todo lo que ha pasado. Gustavo Freites. Pereira jugando con Cristian Cáceres. Lo hicieron muy bien en el segundo tiempo contra Guatemala. Estoy de acuerdo. Jairo Colmenares. Rincón está viejito. El fútbol es de edad. Otero no convence. González no juega en Emelec. Para mí Rondón merece estar. Ese jugador se la ponen y mete. Jairo, pero fuiste un poquito contradictorio acá porque Rondón está similar de edad con Rincón. Félix Bermúdez. No veo relevo para delanteros aún. Elvis Pacheco. Voy a teñir la camiseta de visitante de Virotinto. Samuel Tistrenes. Armando. ¿Qué pasó con Giovanni Bolívar? Va a jugar mañana seguramente. Eso es algo que me di cuenta. Dice Ronnie 5K. Una vez que entra Salomón el equipo se articula. Es peligroso cuando el equipo está mañado. Mañado. ¿Qué hiciste decir ahí? Saludos a Armando. Dice Riavel. Iván Lotrillo. Jumburillo será el sustituto de Navarro en caso de lesión para la Copa América. Gustavo Freites. Guatemala jugó muy bien. Se metió atrás y tácticamente muy bien parados. Trojelac. Armando Bocha en la entrevista. No se mostró conforme. Es normal. Pero él diseñará el equipo para una amplia eficiencia y efectividad. Bueno. Es que ahora les voy a poner la zona mixta que ayer le poníamos. Que escuchábamos de la Vinotinto TV. Que sale con unos problemas de audio. Ya lo edité. Lo edité. Le puse subtítulos. Y vamos a escucharlo ahora. Guatemala jugó muy bien. Se metió atrás y tácticamente muy bien parados. Ya lo leí. Ederson. Armandito. La otra vez te comenté algo sobre Córdoba y me pediste respeto. Pero recalco que no es un partido para la selección. Parece impreciso y no responde cuando se necesita. Ayer entró en un mano a mano. Ederson. De panas no recuerdo que habrás dicho de Córdoba. Pero a lo mejor fue que lo insultaste y te pedí respeto para él por eso. O para los jugadores, como siempre pido. Pero así es un argumento. Eso es un argumento lo que estás poniendo acá. Miren. Antes de hacer lo que vamos a hacer. Vamos a poner la... Permítanme colocar la entrevista. La zona mixta de Bocha Batista para que la escuchemos acá. Déjenme cargarla acá. La voy a cargar aquí. Papá, papá, papá. Y la escuchemos para que ustedes puedan observar bien lo que dijo Bocha Batista ayer. Que no lo pudimos escuchar bien porque estaba el sonido muy malo. El sonido lo edité, lo mejoré, le quité ruidos. Y además le puse subtítulo. Entonces, vamos a escuchar a Bocha Batista ahora. Además le hice cortes. Son como dos, tres minutos. Y entonces comentamos la declaración de Bocha Batista porque tiene que ver con lo que está diciendo acá Ederson. O alguien. Ederson o alguien. Que el tema de la autocrítica. No, de la autocrítica. Alguien que le copió el mensaje. El tema de la autocrítica que está haciendo Bocha Batista aquí. Bueno, vamos a escuchar al profesor Bocha Batista. Para eso vamos a cortar la música. Y escuchamos al profe Batista en un video cortesía de la Vinotinto TV. Ok, la idea no era que saliera la publicidad. Pero bueno, salió la publicidad. Desjuega en línea. Punto con el lugar. Más seguro para divertirte. Ahora sí. A ver. Lo tenemos. Ah, pero la idea es que se oiga, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí porque tengo muteado al Bocha. Ah, bueno, ya lo puedo desmutear cuando lo ponga. Ahí va. Escuchemos al Bocha Batista. El primer tiempo no me gustó. Me gustó sacando los primeros diez minutos que un poco hacíamos lo que habíamos planeado. Pero terminábamos decidiendo mal. Ya encuentro el partido en un ida y vuelta donde no me gustó. El segundo tiempo creo que se mejoró un poco. Creo que la profundidad de Murillo o Cristian empezó a agarrar bastante las pelotas junto a Pereira. Bueno, creo que nos adueñamos del partido sin ser, la verdad, demasiado claros. Pero bueno, la realidad es esa. Así por lo menos en el poco tiempo terminado el análisis que uno hace. Y siempre ve cosas positivas y cosas para corregir. Y a veces puede ser, puede ser, es tratar de mejorar eso, de trabajar cuando el equipo rival se mete en bloque bajo. Tratar de tener esa tranquilidad para esperar el momento para llegar y poder concretar. Hoy lo intentamos por bandas, principalmente en el segundo tiempo, tanto con Murillo o con el desdoble entre Machís y Navarro. Y bueno, puede ser. A veces cuando un equipo rival entra en ese bloque bajo. Pero bueno, lo que le digo a ellos es que tenemos que tener paciencia y esperar el momento para cuando se despedir. Tenemos fecha la de FIFA que es del 6 al 12 de junio. Ahí estamos viendo, tenemos propuestas para jugar. La realidad es que nosotros vamos a hacer base, si todo va bien, en un lugar acá cerca, en Tampa. Y tenemos propuestas para jugar. Tengo ganas de hacer partidos, pero bueno. Si nos queda muy lejos, por ahí la prioridad es entrenar, seguir afianzando ideas. Pero bueno, hay propuestas. Así que ojalá, si se da, bienvenido sea para hacer, aunque sea, un partido previamente a la Copa. El rendimiento de algunos jugadores que van creciendo. Hoy Nahuel Ferreriz hizo un gran partido. Dani Pereira, un chamo que todavía no lo podemos utilizar. Miguel Navarro está en un nivel excelente. Defensivamente el equipo está bien. Creo que hay cosas para mejorar, como toda sesión. Y bienvenido sea. Y bueno, como digo siempre, estos días que tenemos de entrenamiento, para ver jugadores, para seguir mejorando. Ojalá que el camino siga siendo positivo. La última, ¿cuáles se tienen que mejorar? Bueno, esto que hablábamos antes, de tener paciencia, de no desesperarnos cuando por ahí no tenemos el camino como para concretar, cuando el rival se cierra. Ahora, en algunas situaciones de transición defensiva, donde a veces tenemos que cerrarnos mejor. Bueno, son cosas a corregir que para eso sirven estos partidos, ¿no? Estos partidos, lógicamente, uno es competitivo y quiere ganar. Pero a mí en esta clase de partidos no me desespera el resultado, sino me desesperan otras cosas. No le desespera el resultado, sino que le desesperan otras cosas. ¿Por qué? Bueno, porque no podemos fijarnos nada más en la foto del resultado. ¿Qué pasa cuando nos fijamos nada más en la foto del resultado? Nos perdemos el resto de las situaciones. Cuando nos quedamos nada más con el resultado, nos perdemos el resto de las situaciones. El resultado, sí. El resultado te da una foto que te puede definir como un punto de partida. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué se perdió? Y en ese por qué es donde están los detalles para construir y para arreglar lo que dio ese resultado. Sobre todo cuando se habla de partidos amistosos. Entonces, una de las cosas con la que empieza Bocha Batista acá es con la autocrítica o el reconocimiento, en todo caso, de que no me gustó lo que vi contra Guatemala. No le gustó, no le gustó. Es que se notaba en pantalla. Se notaba cuando tú lo veías en el borde de la cancha y le pasaban, se veía incómodo con la situación. Pero está bueno, en todo caso, que pase ahora. Yo prefiero que pase ahora a que pase en la Copa América contra Jamaica, por ejemplo. Entonces, es por donde yo creo que tenemos que empezar a mirar ese tipo de situaciones. Ahora, vamos a revisar algunas de las cosas que dicen ustedes. Que por cierto, es sabroso cuando se escucha a Bocha que se le preguntan cosas para que hable de fútbol. Y ahí Petro le habló preguntas cortas para hablar de fútbol. Que es lo que uno busca cuando tiene en zona mixta o en rueda de prensa a un técnico. Entonces, es una oportunidad tremenda para escuchar a Bocha hablando de las cosas, de los elementos. Y creo que es bastante nutritivo. Pero bueno, rapidito porque tenemos mensajes acá con temas. Adelino dice, no podemos seguir justificando la selección. Lo hicieron mal. Es por esto que los brasileños argentinos son los mejores, critican como debe ser. Mira, yo no sé cómo critican los brasileños. De los argentinos sí sé cómo critican. Y si te refieres al show que se ve en algunos medios y con algunos comunicadores. Mira, ese no es el periodismo de altura que se debe tener. Porque tanto en Argentina como en México, en Colombia, como España. Hay mucho periodismo chiringuitero, que lo llamo yo. Y esa no es la vía para construir y debatir fútbol. En todo caso, en lo que puedo estar de acuerdo contigo es que no se pueden justificar derrotas. Las derrotas lo que hay que hacer es explicarlas. Y en vez de revisar por qué se dieron y en función a eso buscar los correctivos. Y los que estamos en este lado comunicando, bueno, analizar dónde estuvieron los errores. Por ejemplo, ayer el partido contra Guatemala tiene cosas para revisar. El partido contra Guatemala tiene para revisar qué pasó con el retroceso defensivo, empezando por ahí. Qué pasó con la conducción, por qué el equipo se extendió tanto y se abrió. Qué le pasó al equipo, fue concentración, fue dinámica, fue intensidad. ¿Qué pasó ahí, no? Porque la verdad es que cuando comparamos el partido contra Italia y el partido contra Guatemala, independientemente de los resultados, oye, el partido de Italia nos invita a soñar. El partido contra Guatemala, lógicamente, es un partido que decepciona a muchos después de haber visto el partido contra Italia. Más allá de las consideraciones que se pueden hacer sobre Guatemala y sobre el nivel de expectativas que algunos se crearon, que son expectativas absolutamente desproporcionadas. Aquí lo veíamos en el chat y yo llamaba a la tranquilidad. Oye, no, que hay que golear a Guatemala. Alguno escribió, no, que si no se le gana 3 a 0, menos de 3 a 0 es un fracaso. Pero no, Guatemala no es fácil golearlo, no es normal. Y en el fútbol moderno cada vez menos normales son las goleadas. Entonces, Guatemala también jugó a lo suyo y propuso y fue incómodo y fue un rival incómodo y siempre suele ser un rival incómodo, por lo general suele ser un rival incómodo. Pero no, yo estoy de acuerdo contigo, Dalino, en que no se puede andar justificando derrotas porque de la justificación de la derrota no sale absolutamente nada. Él hizo, dice, cuidado, Venezuela gana los tres partidos de fase de grupo y colocarnos de líder, soñar no cuesta nada. Así como dice Bocha, nuestro mayor rival somos nosotros, nada es imposible. Es verdad. Y nuestro rival somos nosotros también para lo malo. Porque no solo es en el tema de, mira, que no se puede, que no tenemos talento, que no sé qué. Y también esos que dicen, no, bueno, hay que favoritos en Copa América. O favoritos, Guatemala con goleada. Eso tampoco suma. Hola, Armando, buenas noches. Saludos, Joel. Buena actuación de la Binotinto Antitalia. Pudimos ganar, pero los descuidos de la saga nos pasaron factura y Guatemala partido flojo. Sí, hay una, lo que hablábamos ahorita, el contraste de un partido con el otro, ¿no? Gráfica están diciendo, esperando el retorno de Soteldo y los partidos de Salomón y David Martínez. Soy del pensamiento que el Bocha debe ya definir 11 titulares y trabajar mucho en automatismo. Bueno, justamente lo que podemos observar de todos estos partidos que ya se vienen arrastrando en la eliminatoria es que hay un 11 base. Y el 11 base está clarito. Con Rafa Ramón en el arco, con Alexander o ahora John Aramburu por derecha, con Miguel Navarro por izquierda, con Nahuel y Jordan en el centro y si no, por alguno de los dos, Wilker. Eso está bastante claro, la base. En el mediocampo está muy claro que es Yángel y el Brujo, los primeros en punta. Que puede aparecer Daniel Pereira y Cristian Cáceres. Sí, demostraron que pueden aparecer y pueden ser titulares. En los extremos, bueno, Soteldo sabemos que está. Sabarino, Machís. Bueno, ahí los tenemos. Arriba Salomón. Entonces, ya la base, la base está hecha. Y van a haber retoques de acuerdo al partido, de acuerdo a las circunstancias y la formación que proponga Bocha. Bueno, se me acabó el tiempo porque me extiendo mucho, me hacen hablar mucho. Así que ahora me toca leer mensajes. Armando, la minotinta debe transmitir al juego Houston-Dinamo. Este, no sé, no creo, creo que no. Creo que no, porque ya todos se despegaron. De todas maneras, sí, ya yo estoy averiguando si hay alguna señal por casualidad, que no creo. Aquí hacemos el partido en directo. Pero yo creo que va a ser como una especie de entrenamiento, pues. Sergio Castañeda. Armando, ¿qué sabes tú de un juego en Barquisimeto para la despedida de Juan Arango? Sinceramente, no sé nada. Leyéndote, me voy a activar y voy a investigar. Gustavo Mack. Guatemala jugó como nosotros, jugamos al contragolpe. Andy Silva, a los muchachos de Guatemala insistían mucho por las bandas y no probaban por el medio. Cuando no sale por un lado, hay que probar otro. El Luis Pacheco, la delantera, aún sin definir tras dos amistosos. Iván Lotrillo, Brasil, Chile están creciendo. Argentina, Uruguay, Colombia se ha mantenido. Esteban Álvarez. Faltaron Yangel Herrera y Soteldo. La defensa estuvo bien. Medio campo muy, muy acelerado. Mira, Ederson, te metieron una tarjeta amarilla porque hiciste spam. Buenas noches, saludos Dash. Que rondón, dice Joao. Rogelac, Armando. Cada partido es un escenario distinto a nivel de clubes y selección. Hay que comprender que en la convocatoria de selección el tiempo es limitado. ¿Qué opinan de la triple R? Dice Dash. Ronnie 5K. La pegaste. Panita, Salomón. Yangel y Soteldo. Piezas claves. Gregorio. El portero estuvo muy bien. Digo en el partido contra Guatemala. Graterol estuvo bastante bien. Edgar Acuño. Oja con la dupla Acuña. Oja con la dupla Yangel y Pereira. Pendiente de esa dupla. José Antonio. Hay un chamo que le dicen el zurdo. Que habla como si fuera técnico. Lo contrario es Jesús y tu persona que procuran el análisis. Ah, ok. El zurdo. Oye, no sé quién es el zurdo. Lo contra... Que habla como si fuera... Lo contrario es Jesús y tu persona que procuran el análisis. Gracias, José Antonio. Pero no sé de quiénes me hablan. Gustavo Mack. El bocha tiene que llamar a más nueve para seguir probando. El salón no puede con todo. Es un riesgo con depender de uno solo. Tu contenido. Tenemos laterales, bro. Esteban Álvarez. Eso es verdad. Se nota mucho la ausencia de Yangel y Reyes. Soteldo. Ojo. Para mí, José Martínez, es de la partida. Saludos a Armando desde Venezuela o de Colombia. Rafael Ramón. Saludos. Ojo. Yo a Antonio. Saludos a las banderitas. Ah, bueno. No te digo ya. Sabía yo el partido de Italia. Se pudo. Fue porque el medio campo estaba bien. Si no hay medio campo, no hay nada. Cuando un delantero marca diferencia, es marcando gol. Daru González. Me hubiera gustado ver a Segovia y la Cava. A mí también me hubiera gustado ver a Segovia y la Cava. Pero no, no pudo ser. Ya ni Rivero. Talento hay. Y vamos mente fuerte y jugar con más confianza. Rojelac. Armando. Algunos argentinos, y me constan, hacen los alabino tinto. Es verdad. Y suscriben la formidable labor de Bocha Batista. Por ende, hay que apoyar alabino tinto en las buenas y en las malas. Bueno, no porque apoyan al argentino. Es porque es la nuestra. Es la única, la que tenemos. Ronald Cruz. Armando. Es que estos partidos es para ver funcionamiento de los nuestros. Como defensa y ataque, también la posición del balón. Claro. Gregor Colmenares. Analicen los dos juegos de Ecuador contra Guatemala e Italia. Es nuestro rival directo. ¿Cómo le fue? Joao Antonio. Armando. ¿Dónde era golpear a Guatemala? Se quería ver un juego donde todos estuviesen bien. No puede ser que en el primer tiempo estaban todos como agarrando pollo solo por un jugador que ya no da. Agarrando pollo. Sergio Castañeda. Muchas personas critican lo que hace el Bocha, pero tienen que saber en que en estos partidos es cuando se prueban los sistemas. Gianni Rivero. En la transición falta más rapidez. Pase efectivo. Luis Herrera. Y es obvio que el hincha pensará que se iba a golear. Nada más con ver cómo jugó la selección contra Italia. Se creía que contra Guatemala al menos iba a ganar por dos o más goles. No, 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 no. Luis Herrera. Y yo lo dije aquí. Bajen esa aspiración. Que el partido puede ser muy cerrado. Iba a ser muy cerrado. Y lo fue. Gerson Sánchez. Gerson Sánchez. Insisto. Sabrino es un jugador para sacarle más provecho, pero colocarlo a pierna cambiada como pasó ayer no sirve. Superchat. Dice Javier Guerra. Me pasé un superchat. A ver, a ver, a ver. Ah, sí, sí, sí. Muchas gracias. De Javier Guerra, precisamente. Javier, gracias por tu superchat. ¿Qué dice Javier? Dejen el drama. Estos amistosos son para probar. Toma tu like, hermano. Correcto. Estos amistosos son para probar lo que no puedes probar luego. Pero bien ahí. Bueno, gracias por avisarme de tu chat destacado. Vi tu chat y no vi el normal y no vi el destacado. Yo vi qué pasó y después por aquí después se me olvidó. Bueno, pero vamos a seguir avanzando porque les quiero hablar de otros temitas. Por ejemplo, fíjense, sobre el partido de ayer, yo les coloco acá. Fíjense. Bueno, primero que todo, yo hablo de los resultados en el tuit como base de esta conversa. Primero, yo insisto, hay selección a pesar de los dos resultados y dejo este adrede porque nos duele. Sí, nos duele. Yo tengo ratón por este resultado. Sí, lo reconozco. Tengo ratón vinotinto por este resultado. Cero a cero. No me gustó. Pero al margen de los resultados o tomándolo inclusive en cuenta, yo creo que tenemos selección. Está demostrado porque, bueno, porque vimos cosas y las voy a empezar a enumerar. Por ejemplo, por fin vimos el debut de Tute Andrade. Poquitos minutos, pero los minutos que estuvo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo estuvo? Yo lo vi bastante bien para los poquitos minutos que estuvo. Dani Pereira. No sé por qué le están tirando algunos a Dani Pereira. Dani Pereira hizo un partido muy correcto y de hecho Bocha lo valoró muy bien ahí en la zona mixta. Hablando muy bien de Dani Pereira. Dani Pereira es un confirmado con la selección. Es más, ahí dejó colar. Yo no me acuerdo si ayer o después del otro partido que creo que fue ayer. Que lamentablemente por ahora no se puede usar fuera de Estados Unidos. Pero es jugador que es absolutamente para mí convocable. Dani Pereira además hizo un muy buen partido ayer. Yo no sé qué fue lo que no le gustó a la gente del partido de Dani Pereira ayer. Y tomando en cuenta que es su segundo partido apenas con la selección. Y la edad que tiene de paso. Brujo Martínez. Brujo Martínez confirmado como uno de los que pueden ser titulares en cualquier momento también. Si no es que es uno de los 1-2 ahí en esa posición. Se confirma. Bueno, ya lo hablaba. Por encima lo digo ahora. Lo de la defensa y que tenemos profundidad. Prácticamente dos jugadores por puesto. Una vez que regrese Chancellor vamos a tener dos y tres puestos para los centrales. Y si se confirma René Rivas o Macum por izquierda. Bueno, empezamos a tener más profundidad también por izquierda. Por derecha no tenemos duda que tenemos profundidad. Rondón que una vez demuestra que es el número uno. Para mí Joseph sigue siendo el segundo detrás de él. Y yo creo que Alejandro Marquez va a ser el tercero. Es cuestión de tiempo. Cádiz le costó aprovechar mejor la oportunidad que tuvo. Y aquí es donde le quería hablar de Cádiz. Cádiz, sí, también me parece que la gente está siendo muy injusta con Cádiz. Después que lo pedía un gentío. No, que hay que ver a Cádiz, hay que ver a Cádiz. Ah, bueno, ahora lo ves y entonces hay que gentiarlo. Ok, no tuvo el mejor de los partidos que él hubiese haber querido tener. Pero tampoco podemos decir que tuvo muy mal partido. Porque estuvo ahí, estuvo en la pomada. ¿Qué le costó a Jonder Cádiz? Bueno, el juego de espaldas. La lucha contra los centrales le costó una barbaridad. Se vio ahí con problemas. Entonces no podía controlarla bien. Le costó para pivotearla. Y ahí se perdió bastante. Que se gana con Salomón Rondón en ese juego. Pero, sin embargo, bueno, tuvo un par. Tuvo una zancada buena. Tuvo una habilitación buena al centro. Que por poco Sabari no remata. Lo que pasa es que apareció bien la defensa. Estuviéramos hablando hoy de una asistencia de Jonder Cádiz, por lo menos. Y la gente a lo mejor no lo estuviera tirando tanto. Pero por eso tenemos que quedarnos también. No solo con lo que hace a lo mejor un jugador mal. Sino con todo el paneo en general. Y Jonder Cádiz, para mí, no tuvo un partido tan negativo como lo quieren pintar. Yo creo que puede seguir siendo convocable. Lo que no está es por delante de Salomón Rondón, sin duda alguna. Además, mucha gente no sabe que es su primera titularidad. Jonder Cádiz solo ha jugado siete partidos con la selección con este. Y esta es la primera vez en su vida que es titular. Córdoba. Córdoba entró unos minutos y me parece que estuvo bien. De broma hace un gol por una habilitación de Salomón Rondón. Romulo Otero, al otro que le están pegando, yo no sé por qué. Era el otro que pegó. Romulo Otero, Romulo Otero, está rompiendo el santo. Romulo Otero, Romulo Otero. Entonces, cuando está Romulo Otero, entonces no les gusta. Lo que pasa es que la gente quiere ver, no sé, que Romulo Otero agarre tres pelotas y meta cuatro de fuera del área. Que apenas cobre un tiro libre lo meta. Cobró uno solo. Se lo pegó a la única barrera. Bueno, porque lo tiró por el centro. Pero hatearlo, atacarlo por eso. Para mí, sobre todo en la primera parte, antes de que se fuera desinflando, porque sí, fue perdiendo fuelle como perdieron otros. Creo que él tuvo unos veinticinco minutos buenos. Distribuyó, se movió por toda la zona de ataque. Retrocedió al mundo. Además, cortaba, bajaba, subía. Yo creo que esos primeros veinticinco minutos fueron positivos bastante para Romulo Otero. Podemos diferir, no pasa nada, pero no sé. Creo que le están pegando de más. Y cierro con esto por ahora para ir a los mensajes. John Aramburo. La grabación de John Aramburo en estos dos partidos. La grabación de John Aramburo como jugador de la selección. Kiesa. ¿Ustedes saben lo que es Kiesa? Y lo para John Aramburo con veintiún años. Bueno, John Aramburo detuvo a Kiesa esta vez. John Aramburo que empieza a notar el desarrollo y la evolución que tiene su juego a raíz del desarrollo y el trabajo que ha tenido en estos dos últimos años sobre todo. Así que, John Aramburo, espectacular lo de John Aramburo. Lateral para rato tenemos ahí. Bueno, me silencio porque ahora me toca leerlos. Pendiente es que viene, estoy trabajando en una forma nueva de participación para que ustedes tengan un poquito más actividad y más fácil, más personalizada. Estoy trabajando en eso. Gerson Chánchez. Insisto, Sabarino es un jugador para sacarle más provecho. No, pero no, estoy leyendo repetido aquí. Déjame bajar entonces. Refresco más el chat. A menos que esté repitiendo. Ojalá, espero que no. Santosky. Para mí, dependiendo de cómo nos vaya en la Copa América, así será nuestro futuro en el Mundial. Ronnie 5K. Gracias, hermano. Adelmo, el chamo Tutti entró muy bien y no le pesó la camiseta. No le pesó para nada. La verdad que entró con mucha tranquilidad y desparpajo. Adelmo, el ya. Ricardo Hernández, ¿por qué no se puede usar Dani si ya resolvió sus papeles? Creo, algo pasa que no lo puede, no sé qué falta. Creo que falta un paso, pero entiendo que ya, creo que todavía no tiene pasaporte venezolano. Bueno, estoy especulando, ojo, a partir de lo que dijo Bocha Batista en la zona mixta, que dijo algo de que todavía no lo podían utilizar, qué sé yo. Saludos, buenos días o noches para los del chat, dice Luis Mata. Llegó el de China. Gráfica están armando. Cuando digo definir los automatismos, me refiero a definir una formación táctica base y no probar con tantas variantes. Me da la impresión que esto hace que los jugadores se confundan. Bueno, gráfica, sí, se confunden. O sea, no es que se confundan, pero no es lo mismo la dinámica. Pero en estos partidos había que probar lo que se probó. Ahora vas a ver el once base en los próximos. De todas maneras, fíjate que para este partido se salió con una defensa igual, o prácticamente igual, con nombres ya que jugaron en el partido anterior. En el mediocampo se varió, en la punta del ataque se varió, pero en el volante ofensivo aparecieron otra vez Darwin y Zavarino. Bueno, Gregorio Colmenares, me gustaría ver a la selección contra un club grande de Argentina o Brasil, un River o Boca. Con un club, Gregorio. Santowski, el tiempo pasa volando, debemos armar una selección competitiva para la Copa América y las eliminatorias. Willy Plex, lo que sucedió ayer tiene más que ver con cómo juega la vino tinto. Nos estamos adaptando a competir organizando una defensa más, no para dominar el partido y ser ofensivos, estamos más para contragolpe. Bueno, Willy Plex, yo creo que Bocha quiere ser dominador de partidos. Partidos, a la vez de generar esas transiciones rápidas que caracteriza su juego. Deben trabajar a Cádiz, dice Javier Mente. Pastor Santos, la selección va a andar mejor cuando el DT se atreva a jugar con un 10, sea la Cava o Telasco. O sea, le estás diciendo que no se atreve. A Remando, saludos viejos, saludos Oscar, ¿cómo andas? Gerson Sánchez, Dani Pereira jugó un segundo tiempo muy bueno, el primer tiempo le faltó un poco. Cádiz no es rondón y sus compañeros deben saber cómo sacarle mejor provecho. Es verdad, y tan es verdad lo que dice Dani Pereira, que él mejoró cuando ingresó Cáceres. Con Cáceres se entendió mejor y jugaron mejor. Joao Antonio, a Remando Pereira jugó muy bien, el Brujo es titular, rondón sigue porque no se prueba más Cádiz, jugó bien, es cuestión de adaptarse. Y el tuti fenomenal, ese muchacho debutando y da buenos minutos. José Ramón, el partido ayer fue el primer tiempo que no jugaron nada, no tenía control, no tenía idea, el segundo tiempo mejoraron. El segundo tiempo mejoraron, es verdad. Ya va, que se movió esto aquí. Keiver Rivas, hola Armando, el Bocha no da la talla que se vaya. ¿En serio, Keiver? Ya va, disculpa que me rías, pero ¿cómo vas a decir que el Bocha no da la talla? Ya, Batista que se vaya. No, pero Keiver, no, 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 ¿en dónde estabas tú ayer? ¿Y dónde estabas tú en la eliminatoria? Y no entiendo, tú debes ser Keiver, no sé, peruano, ecuatoriano, que no quiere que el avinotinto siga con Bocha. Jorge Soto, Cádiz se nota peligroso cuando tiene espacio para correr con defensas cerradas, no tanto ahí es donde se nota la capacidad de rondón, el pivoteo, la protección de balón son diferentes. Bueno, Keiver, para que no digas que, ay, te humillé y tal, que no sé qué, que me mete contigo, que la libertad, que no sé qué. Mira, está bien, Keiver, pero completa tu frase argumentando por qué crees que Bocha se tiene que ir. Argumentalo, argumentalo. Te leemos. Iván Lotrillo. La diferencia entre Rondón, Cádiz u otro delantero es que Rondón, por su fortaleza y pegada, arrastra muchas marcas. Rojelac. Armando, es complicado complacer a todos completamente. ¿Por qué no existe esa línea? Primero, anhelan a un jugador y luego lo diatrían. A mi juicio, los jugadores hacen su mero esfuerzo para ganar el partido, pero claro. Armando, Arango tiene un talento en la pegada porque no lo anexan al cuerpo de entrenamiento y afile en la pegada a jugadores como David Martínez, el Tuti y hasta Otero, dice Santowski. Bueno, es un tema que revisaría el cuerpo técnico, pero tú no puedes tener un agregado más en el cuerpo técnico nada más para tiros libres. Los jugadores tienen que entrenar los tiros libres todos los días en sus entrenamientos. No van a aprender a tirar tiros libres nada más con la selección. Ese es el tema. A ver, hola Armando, saludos a Matilde, que no se quiere dormir. Arriba la vinotito, Matilde a dormir, te lo ordena Víctor. Anderson León, creo que no faltó Telasco, un jugador que pidiera crear el juego rápido. Me hubiese gustado verlo jugar con la selección. A mí también. Yo lo di de titular los dos partidos, pero la fallé, no la invoqué ahí con Bocha en esa. Pero bueno, vamos a seguir comentando algunas de las cosas que ustedes proponen acá. Por ejemplo, si seguimos con mente mediocre, dice Gabriel del Marza, no llegaremos a nada. Jugadores de equipo y no de selección, caso Sabarino o Cádiz. Jugadores supravalorados, caso Otero o Rincón. Armando, hay que ser autocrítico. Mira, la autocrítica la practicó Tomás Rincón, la practicó Bocha Batista. De frente, frente a todos. En los micrófonos de la Vinotinto TV, ahí hablaron y lo dijeron. Fueron autocríticos. Ahora, nosotros la crítica la hacemos y ya la hice. Las cosas que hay que mejorar y tal. Ahora, aparte de eso, venir y decir que no son jugadores de selección Sabarino o Cádiz, es decir, bueno, el Bocha está equivocado al convocarlo. Decir que está supravalorado Otero y Rincón, creo que no es argumento, porque tú deberías completar supravalorado por esto, por esto y por esto. Pero cuando tú agarras a un jugador y simplemente le pones un adjetivo que suene cliché, inclusive, porque mucha gente lo dice, entonces no hay la sustancia para poder valorar lo que tú estás opinando, que tienes todo el derecho del mundo a pensar que no deben estar ahí. Pero cuando uno ve que un Bocha Batista te convocó acá a Sabarino, a Cádiz otra vez, a Sabarino en todos estos últimos partidos, a Otero también y a Rincón también, que además hablan maravillas de él y que lo reconocen y lo ponen como líder de vestuario, entonces tú que quieres es Gabriel, ¿quién está equivocado? Está equivocado el Bocha que los tiene ahí, que los ve, que los entrena, que habla con ellos, que los siente, que los percibe, que trabaja con ellos, que los pone, que los quita, que decide cuándo ponerlo, cuándo no quitarlo. Entonces tenemos que ser un poquito más consistentes y coherentes a la hora de hacer esos análisis. Ajá, Orlando David dice, la cava en banca, no convocaron a David Martínez y aún esperamos a Kevin Kelsey. Bueno, te voy a explicar por qué creo las tres cosas, las razones por las cuales las tres cosas que tú planteas. La cava en la banca, creo que porque él quería ser consistente, arriba con Zavarino y Darwin Machís, había cuenta que cambió en el mediocampo y cambió arriba en el ataque. Entonces él quiso seguir ahí. Además que le dio minutos a Darwin Machís, que viene con pocos minutos en Europa. Y esto es bueno para Darwin Machís, le conviene a la selección. A David Martínez no lo convocan porque acaba de aterrizar en su equipo y seguramente deben haber hablado, posiblemente deben haber hablado con su nuevo equipo o por otro lado deben haber hablado con David. Mira, quédate tranquilo donde estás. Recuerda que David viene de una lesión. Se está llegando a un nuevo equipo donde se está instalando, está empezando a tomar minutos. Y no le sería conveniente para un amistoso de FIFA venir a jugar y perderse dos partidos como si hubiera perdido con Los Ángeles. Además, te agrego, Orlando, que David Martínez ya lo conoce el cuerpo técnico, ya sabe lo que va a dar. Y David Martínez tiene que estar para los juegos importantes ahora. Entonces, está bien que esté donde esté y no le han convocado y esa es la razón. No hay una razón técnica, digamos, de que porque no esté en el nivel, no. Ahora, y lo de Kevin Kelsey, bueno, ahí ya lo han visto, lo tuvieron en el Preolímpico. Entonces, quisieron llamar a un Córdoba, a un Jan Hurtado para verlo, que estaba lesionado y se tuvo que volver, y a un Giovanni Bolívar para darle roce de selección, y a Cádiz para ponerlo y verlo cómo funcionaba. Entonces, bueno, lamentablemente no se puede convocar a todos, pero no hay nada en contra de estos jugadores. Los tres que estás nombrando son órbita selección, son radar vinotinto. Son jugadores de la selección. Los tres, los tres, pero sin duda alguna te lo digo. ¿Qué otra cosa quería yo comentarle, las que tengo aquí anotadas? Graterol. Graterol confirmó que puede ser el segundo arquero, y si es titular, podemos confiar en él, absolutamente. De hecho, salvó dos en el primer tiempo. Machís, a algunos no les gustó Machís, pero a mí me parece que estuvo bien, lo que pasa es que estuvo desacertado. Tuvo un recorrido por la banda muy importante, apoyó en la salida, apoyó en la defensiva, llegó arriba, insistió, persistió, pero bueno, no tuvo fortuna, quizás a lo mejor se atoró en un par y no tuvo fortuna de cara al gol, pero estuvo, estuvo. A mí me gustó el partido que hizo Darwin Machís, aparte que fue un tipo muy ordenado tácticamente también. Pero bueno, sonó el silbato, así que toca leerlos a ustedes y estamos en la recta final del programa, déjame decirte. Esto se ha pasado rápido. Ricardo Hernández, resuélveme ese p***. Arman, pregunta ahorita el por qué. No entendí, Ricardo. Joao Antonio me dejó el loco Aramburo, Armando. Ese muchacho tiene que seguir trabajando, va muy bien. Va muy bien lo de Aramburo. Aramburo es una noticia espectacular. En un momento, además, en donde nos estamos quedando sin jugadores en las grandes ligas. En las grandes ligas europeas, me refiero a Miguel Evaristo, la dupla de mediocampistas que ha demostrado verticalidad, creatividad, efectividad y hambre de goles, la de David Martínez con Telasco Segovia. Jerzier Primera, me disculpas, Armando. No queremos solo líderes de vestuario, queremos que jueguen en la cancha. Debes aceptar la realidad de esos jugadores. Jerzier, pero díselo al Bocha Batista. ¿Cómo te explico? Y déjame pausar acá para que se entienda el tema. ¿Cómo me explico lo siguiente? Tomás Rincón es un jugador que tiene un papel en este momento distinto a los demás. Tomás Rincón es un jugador que ayuda a crecer a los demás. Que cuando tiene que entrar, va a entrar, por ejemplo, para cerrar un partido, para aguantar un partido, para poner orden si hay un partido en donde de repente se crea un desorden. En esos aspectos es cuando va a entrar Tomás Rincón. Entonces, ¿qué hizo el Bocha ayer y por qué? La explicación que tiene para mí el por qué alineó a Tomás Rincón ayer. Bueno, porque puso a Pereira. Entonces, vamos a ponerle la experiencia y la guía a Pereira al lado y para arrancar el partido. Luego lo cambió y le metió a Cáceres para tener mayor movilidad y lo logró, jugaron mejor Pereira y Cáceres. Cuando yo te digo que Tomás Rincón sigue siendo un jugador que van a seguir llamando, no es porque yo lo quiera, es porque el Bocha le está dando la importancia que merece, porque también es importantísimo lo que te entregan en el vestuario, porque no solo va a ser para el vestuario, es un jugador que te va a aportar también. Yo no sé de verdad cómo el argumento, la verdad, la edad no es el argumento, la edad no es el argumento. Por algo lo convocan todos. Seis técnicos han convocado a Rincón y a Rondón en su carrera, de la selección, aparte de los técnicos que le dieron carrera en Europa a Tomás Rincón. Entonces, no tiene mucho sentido. Omar Requena, llegué detrás de la ambulancia, espero ver la conversa mañana. Vaya Omar, Alberto Doce Quiñones, vamos a padecer mucho cuando ya no puede estar Rondón. Ninguno de los delanteros citados hace ni la mitad de lo que hace Rondón. Aporta, el cuerpo técnico tiene bastante trabajo para buscar un 9 que cumpla. Luis González, Bocha es exactamente técnico que está comprometido con la Vinotinto. Ese señor, para mi punto de vista, está haciendo un gran trabajo. Joshua, llegando de la chamba, Armando. ¿De qué me perdí, Joshua? ¿Cómo anda? Bienvenido. Bueno, de algodón, de unos 30 minutos, 40 minutos de prueba, 50 minutos. Gerson, Armando, lo que no entendí es por qué los jugadores perdieron el orden y la forma de recuperar el balón durante largo tiempo del primer tiempo y el inicio del segundo tiempo. Sí, Gerson, eso fue lo que creo que más molestó a Bocha. La pelota no las quitó Guatemala en buenas fases del partido y eso fue parte de lo malo que hay que corregir para los próximos partidos, que no vuelve a pasar. Keiver Rivas, no soy peruano. Ay, se ríe. Soy venezolano rajado. Bien, Keiver, saludo. Entonces, ¿cómo quieres que salga a Bocha? ¿Para poner a quién? Rogelak. Además, no argumentaste. Solo que dijiste que es venezolano, bueno, bien, pero no argumentaste. Rogelak. Y me parece bueno que te tomes la broma bien. Armando, hay que recordar que los amistosos son para ajustar la táctica y funcionamiento del equipo. Claro, hay que recordarlo siempre. Ronin, retiro el mensaje. Luis Pacheco, Martínez tiene 18. No lo quemen. Exacto. Daniel Luna. Lo único bueno que dejó Peckerman fue al Bocha. Del resto, este pana Keiver es alto. Lo costó, no vale, pero no se insulten aquí. Fabiana, ¿se quedó pegado o solo soy yo? Ahí nos quedamos pegados todos. Fabiana. Pastor Santos, me quedé en Maradona. A ver, Pastor Santos. Keiver venezolano, rajado. Pedro, solo tú con tremenda... ¿Qué pasa? Pero que están peleando aquí. En los dos amistosos solo jugaron dos, su 23, Aramburo y Tuti. Rogelak. Armando, si hay delanteros, lo único es su explosión en sus clubes y más ritmo competitivo con la selección. El camino tinto es un camino gradual. Reiner Rodríguez. Armando, ¿qué se sabe? Jefferson Soteldo, que en un par de semanas puede estar jugando. Aramburo es una pared, dice Ronin. Alberto, no se engañen. Kevin Kelsey no tiene el nivel aún para optar para hacer el 9 en la soluta. Debe trabajar muchísimo aún para terminar de pulirse. Potencial tiene, pero debe salir de ese equipo y trabajar. Miren, hay un rumor fortísimo con Kevin Kelsey de que lo quiere el Cincinnati. Parece que la oferta está hecha y parece que el Shakhtar está diciendo, ya va, ya me saca cuenta. ¿Cuánto lo puedo vender? Pero, ¿y si lo vendo? ¿Qué compro? Porque el que tengo titular se me puede ir. Y si se me va el titular, entonces Kevin Kelsey. Entonces está, vamos a esperar. Alberto Seguiñones dijo eso. José Gregorio Armando Fariñez debutó. ¿Crees que entre en la siguiente convocatoria? El debut de Fariñez. Vale, ¿cómo no vamos a celebrar el debut de Fariñez? Vamos a ver el debut de Fariñez. Y aquí sí paro todo. De aquí sí, porque estamos llegando al fin. Yo no puedo dejar de celebrar el debut de Fariñez. Que para eso lo puse en portada. Porque estoy muy contento por Wilker Fariñez. Sí. Wilker Fariñez debutó en la Liga Futbé esta temporada con el Caracas en el partido contra Monagas ayer. En un partido que terminó uno a uno. Y la Liga Futbé compartió este resumen de algunas de sus paradas el día de ayer. Y yo, por supuesto, se los quiero compartir también acá. Déjame pausar acá y vamos a verlo porque Wilker Fariñez está de vuelta y no es por nada. Todos tenemos que estar contentos por él. ¿Por qué? Bueno, porque es un jugador de la absoluta, un jugador de selección, un tremendo deportista élite que merece la consideración y la celebración de todos nosotros. Porque ha pasado 660 días sin jugar y ha regresado de esta forma el día de ayer. Vamos a verlo, vamos a disfrutarlo. Aquí está. Empezamos, dale. Ahí está. Primero, miren la salida, el timing para quitarle la pelota sin hacer penal. ¡Bum! Robadita quedó. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira mira, 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 mira. Ahí está. Algunos decían penal. Nunca en la vida hay penal ahí. Jamás. Aquí lo pueden ver mejor. Ya como se cuelga de la pelota. Ya está. Ahí está. Ahora, piensa en la parada porque está un buen disparo. Fíjense el control del disparo de Uni a los reflejos de Wilker. Estaba fusilado ahí. Bien, Fariñez. Donde tenía que estar la pelota que pasa entre las piernas del defensa y Fariñez con los reflejos. Y vamos a ver una más. Afuera. Wilker Fariñez está de vuelta y aquí lo celebramos. Me alegro muchísimo por Wilker Fariñez y aquí lo celebramos. En la selección, dale, denle tiempo, no aporemos, le tocará esperar y confirmar. Mientras tanto, aquí nosotros celebraremos sus partidos con el Caracas Fútbol Club y por supuesto aquí haremos los partidos del Caracas en Copa Libertadores, así como haremos los del Táchira y el resto de los equipos en Copa Suramericana porque aquí hacemos, ojo, si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas porque mira, aquí hacemos todos los partidos de Copa Libertadores de los equipos venezolanos, todos los partidos de Copa Suramericana de los equipos venezolanos. Liga Fútbol, estamos sumando partidos, pero he fallado ahí porque se ha combinado cosas con el calendario. Este viernes vamos a ver qué hacemos. Además, hacemos todos los partidos de Jefferson Soteldo con Gremio, todos los partidos de Salomón Rondón con Pachuca, todos los partidos de Yángel Herrera con Girona, todos los partidos de David Martínez con LAFC, todos los partidos de Joseph Martínez con su nuevo equipo Montreal. Y por ahí de repente añadimos uno, hicimos un partido de Aramburo en Champions League, hicimos uno de Botafogo con Jefferson Zavarino, vamos a tratar de hacer los partidos de Zavarino con Botafogo en Copa Libertadores. Y hay otros equipos por ahí que, de venezolanos, que vamos a tratar de agregar, pero ya son muchos. Cuando arranque ahora Copa Libertadores, otra vez nos vamos a llenar de unos cuantos lives a la semana. Así que, si no te has registrado, te has suscrito a este canal, velo haciendo porque aquí hacemos todas estas cosas todas las semanas. Que, por cierto, esta semana tenemos partidos. ¿Por qué? Bueno, vamos a revisar el horario del Pachuca. Pachuca juega, ya te voy a decir, el Pachuca juega este próximo sábado a las 9 de la noche, hora de Venezuela. Ese partido, por supuesto, lo vamos a hacer aquí. Vamos a ver cuándo juega David Martínez. David Martínez juega el próximo sábado también a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde. Eso quiere decir que el sábado tenemos doble tanda. Pero, ¿habrá, habrá triple tanda? Creo que sí, porque Montreal juega el sábado también. Montreal juega el sábado a las 8 y 30 de la noche. Es decir, a las 7 y 30 de la noche, perdón. Es decir, que tenemos triple tanda el próximo sábado. Arrancamos con el partido de David Martínez. Vamos por el segundo con Joseph Martínez. Y rematamos con el partido del Pachuca en la noche. Ahora, ¿qué partidos de la Liga Fútbol pudiéramos hacer este fin de semana? Vamos a revisar porque eso no lo he pautado todavía. El jueves juega a las 8 de la noche Deportivo Tachira contra Metropolitanos. Partido que muy posiblemente hagamos, por confirmar, porque tengo una agenda el jueves que puede fastidiar, pero muy posible agéndalo por ahí. El sábado, el partido del Caracanto lo vamos a poder hacer, porque es a las 5 y 45. ¿Y qué otro partido pudiéramos hacer este fin de semana? El de Estudiantes de Mérida de la Guaira, quizás. Pero lo más seguro es que hagamos el del Tachira Metropolitanos este próximo jueves. Así que, pendientes porque aquí llueve fútbol vino tinto todos los días. Por eso te invito a que te suscribas para que sigas recibiendo contenido como este a diario. ¿Qué nos queda por hacer? Nada, porque no hay tiempo. Así que, yo los leo y nos vamos a ver qué temita ustedes proponen antes de irnos aquí en los últimos mensajes. Volvió es grande, Fariñez, dice Liz Bata. Ronin, Fariñez tiene que quitarse una telaraña en los zapatos. Néstor Darte, qué grande, Fariñez. Es un lujo tenerlo en la Liga Fútbol. Totalmente un lujo. Aprovechen los que estén en Venezuela, vayan a verlo. Norman Mendoza, Aramburo es tremendo jugador. En los dos partidos estuvo impecable, no pasó ni un viento por ahí. Wilker cantando, volveré, dice Mike Suell. NB, el equipo ha mejorado, pero faltan tácticas más y unas jugadas preparadas para desestabilizar. Roselá, Armando Fariñez debutó como siempre, desplegando sus actos acrobáticos. Aramuro, dice Weissuel. Carolina Yamilet, Aramburo, Venezuela jugará contra Houston a Puerta Cerrada. Es cierto, sí, mañana. Aramburo, también los partidos de Jordan Osorio, próximo a estar en la Serie A. De hecho, es un defensor de la Serie A. Es de la Serie A, pero ahora está bueno. La Serie B por ahora. Mira, dice Marlon Freitas que Jefferson Soteldo regresa mañana a las 8 contra Caizas. ¿Ah? ¡Qué buena noticia esa! Vamos a revisar esto antes de irnos. Esto sí es una buena noticia, en serio. Vamos a revisar acá, a ver, vamos a ver las historias de Soteldo. Aquí lo tengo, a ver, ¿por qué no me sale? Aquí está, a ver. Soteldo, abro la historia de Soteldo. A ver. Vamos a cambiarnos por acá para compartirles con todos ustedes la historia de Soteldo. A ver. Ah, pero no carga. Ya, ¿por qué no carga? Ah, pero qué bonito, vale. Pero qué bonito. No carga la historia. Aquí está, aquí está. Vamos a cambiarnos acá y vamos a ver juntos la historia de Soteldo. A ver, ¿qué nos dice Soteldo acá? Ah, bueno, celebrando el partido. Mira, ejemplo, Tomás Rincón. La gente es heiteando a Tomás Rincón y Jefferson Soteldo le dedica una historia y pone ejemplo. Ok, seguimos. A ver, aquí qué hace. No entiendo esta imagen. Ay, que el semento ha iniciado con toques rápidos. Mira, vale, qué bien viendo a Soteldo tocando pelota. Ok, la última historia. Mira, vale, nos estás engañando. ¿Dónde está? A ver, vamos a ver qué pasa esta historia. Ajá, el regreso, el regreso. A ver, a ver, a ver. Semifinal, gremio. Caixa. Ah, mira, aparece en la promo. Ah, bueno. Ah, bueno. Regresa Jefferson Soteldo mañana. Bueno, entonces mañana va a haber que revisar la agenda para mañana. Vamos a ver a qué hora es ese partido aquí, hora de aquí. Gremio juega mañana a las ocho de la noche, hora de Venezuela. Bueno, bueno. Toca revisar actividad de mañana porque mañana deberíamos hacer ese partido, aunque no crean que va a jugar de titular. No tiene mucho sentido que vea ser titular porque viene de un parón de dos meses. Entonces lo más probable es que vea algunos minutos al final. Así que muy probable que mañana tengamos el partido entre Gremio y Caxias para ver el regreso de Jefferson Soteldo. Hasta aquí esta edición, estimados, de la conversa futbolera a nombre de juegaenlinea.com, el lugar más seguro para divertirte. Ha sido un enorme placer para mí que ustedes acompañen aquí siempre en la conversa futbolera a nombre de juegaenlinea.com, el lugar más seguro por lejos para divertirte. La invitación, todos los días, porque aquí se consume contenido vino tinto a diario. Sí, todos los días tenemos algo que decir y que producir acá para hacerle seguimiento a los nuestros. Y por supuesto, cuando hay partidos como estos, también hay que hacerlo. Así que bueno, gente, nos vemos en mis redes sociales. Arroba Naranjasos 10 en X, arroba Naranjasos en Instagram, en Tintoc, en Twitch, en todos lados. Pero sobre todo en Twitter, donde más me la paso ahí comentando y conversando con todos los que quieran. Gente, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. ¿Por qué? Porque aquí hay movida vino tinto a diario. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Cuídense. 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 Gracias por ver el video.